50 mil soles están exigiendo al alcalde de Distrito de Salas. La delincuencia que no está habiendo aquí en extorsión. Están extorsionando congresistas, están extorsionando alcaldes, están extorsionando músicos. Esto es bien específico. Distrito de Salas, el alcalde es Elmer de la Cruz Pernilla, denunció ser víctima de extorsión por delincuentes, le están pidiendo 50 mil soles. Sueltas el billete o atentamos contra tu vida y la vida de tu familia. Eso es lo que ha contado el alcalde que viene recibiendo estas amenazas. Escuchen. Yo vengo siendo extorsionado y amenazado de mi persona y mi familia. Desde el día jueves, el jueves 23, viernes 24, sábado 25, he enviado mensajes al WhatsApp de mi número personal y donde me solicitaban pago de 50 mil soles y amenazando a decir, no cumplir con ese pago amenazando a mi persona y a mi familia. Y también al gerente técnico, también le involucran ahí. Genero, el gerente José Paira Zamán. Él lo que han hecho es como se llama, hacer suplantación de identificación y toda la identidad. Y bueno, a mí también me dicen que yo tengo que sacarlo porque es un corrupto. Bueno, no se sabe nadie, o sea, alcaldes y regidores. Han visto el otro día que sacábamos un informe de regidores, ¿no? Acá en Lima. Gobernadores, consejeros, músicos, boticarios, barberos, bodegueros, ferreteros, vendedores de hamburguesas, de sándwiches, emolienteros, motocarristas. No se salva nadie de esta ola delincuencial que ha hecho de la extorsión, probablemente después del robo, la extorsión es el delito, pero de mayor incidencia en el Perú.